Bien, estamos llegando a Morrope ya hoy, domingo 27 de noviembre de 2022, cerrando la campaña, Ale Rodríguez, ya son las 9 de la noche, Ale Rodríguez, brevemente para redes sociales, en una entrevista con Felipe Melgar, llegando a Morrope, en esta caravana incansable, viene de Olmos, pasa por el Puente de la Pava, ¿cómo va? A pocos días, a menos de una semana de este domingo 4 de diciembre de 2022. Bueno, buenas noches, agradecido a Jovejuela de Morrope por este gran respaldo que esta noche nos han dado, acompañado nuestra candidata vicegobernadora, la doctora Yesenia, hemos recorrido desde primeras horas del día, desde Lambayeque, Mochumí, Tucumí, Mochora, Jallam, Clamotuve, Olmos, Centro Coblado de Olmos, y nos encontramos aquí en Morrope, cerrando el día de hoy esta jornada, ya siete días de las elecciones regionales, estamos seguros y convencidos que vamos a lograr el triunfo el día domingo 4, y empezaremos el cambio para nuestra región, Lambayeque. ¿Qué le viene diciendo en el sector salud? Sector que, por cierto, usted ya sabe, totalmente abandonado, y recuerda la entrevista con Felipe Melgar ahí en Olmos, en una radio, que está totalmente abandonado. En todos los sectores es prioridad para nosotros. Principalmente salud. La doctora Yesenia es nuestra candidata vicegobernadora, es médico, 20 años del sector público, ha trabajado en Costa Médica, en hospitales, conoce la realidad y la problemática del sector salud. Nosotros tenemos un plan para mejorar el primer nivel de atención en toda la región de Lambayeque. Nuestra Costa Médica, nuestro centro de salud y nuestros hospitales tendrán equipamiento, personal de salud, mejora de infraestructura, y lo más importante, que nosotros venimos impulsando, dejar en estos cuatro años que vienen, un hospital oncológico para nuestros hermanos de la región de Lambayeque. Hospital Los Mercedes, principalmente. Hospital está considerado. Hospital Belén y hospital regional, principal, donde los pacientes se les atiende como se les da la gana. Todos los hospitales nosotros ya los hemos considerado, eso tiene que continuar, los grandes proyectos. Pero primero iniciaremos mejorando el primer nivel de atención. En la posta médica, en los centros de salud de los diferentes distritos de nuestra región, Lambayeque. Usted es un ingeniero agrícola que ha venido dando la cara, a diferencia de su contendor, ¿verdad? En los diferentes debates. Como ingeniero de agricultura en Mórrope, sector agrícola y principalmente en los 38 distritos, ¿no? Mayormente agrícola, ¿no? Claro, claro. Sin dejar del otro lado los demás sectores. La agricultura es la principal actividad económica de nuestra región. Tenemos un plan de gobierno orientado a este sector. Yo soy agricultor, soy ingeniero de profesión, conozco la problemática del sector agrario, estamos impulsando políticas para poder mejorar y capacitar a nuestros hermanos agricultores. Principalmente el agua, ¿qué hacer para que esa agua llegue principalmente en Olmos y para que llegue a toda esta zona donde cuando se dan las lluvias? Con nuestros hermanos agricultores del Valle Viejo, queremos nosotros estar con ellos para solucionar el problema del agua, de su dotación. Tenemos el Valle de Chancay, el Valle de Sáñez, el Valle de Motupe, el Valle de Olmos, el Valle de Castajal, el Valle de la Leche para impulsar su proyecto tan anhelado como es la calzada. Así que nosotros tenemos un plan de gobierno, tenemos un equipo técnico, hemos recorrido y hemos conversado con los dirigentes agrarios a lo largo y ancho de nuestra región. Así que esperemos que nuestros hermanos agricultores, hermanos campesinos, se identifiquen con nosotros y elijan bien, elijan un hombre de campo y que vamos a ayudar al sector de la agricultura de nuestra región. ¿Qué le dice a esos más de 250 mil electores que han sido titulares en los diferentes periódicos, diferentes medios, que hay un descontento, que no quiere saber casi nada con los politiqueros, que prácticamente para ellos sí dicen ingresa con la carita de yo no fui y luego salen como los próximos delincuentes y luego vinculados a organizaciones criminales investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Dentro del plan de gobierno acabamos de firmar un pacto ético responsable en el frontal contra la corrupción en la Comisión Regional Anticorrupción, donde el otro contenedor no se ha presentado y es algo lamentable porque la gente, la población de la región Lambayeque necesita autoridades transparentes, honestas. La corrupción le hace mucho daño al país y a nuestra región. Creo que Ale Rodríguez en 12 años de alcalde hemos dejado millones de soles, no estamos metidos en actos de recorrupción, no tenemos sentencia, no tenemos denuncia, esa es nuestra carta de presentación, además es nuestra obligación moral dentro de nuestros valores. Vamos a seguir en esa línea. Nosotros estamos luchando frontalmente contra la corrupción y lo más importante contra los falsos, honestos que tiene la región Lambayeque. Su próximo recorrido, soy en Morrope, domingo 27 de noviembre de 2022, son las 9 de la noche. Próximo recorrido, ya fue por el circuito playero, Ciudad Eten, para los pescadores que hay. Bueno, hemos recorrido allá el Valle Saña, hemos recorrido el sector azucarero, estamos programando en las próximas horas el valle de diferentes playas, circuito Mochica, vamos a estar en Chiclayo, en La Victoria, en Ferreñafe. Creo que la población tiene que escucharnos, tiene que averiguar, en todo caso yo me someto a que nos investiguen, nos evalúen, nuestro plan de gobierno, nuestra hoja de vida. Yesenia es una mujer profesional que tiene experiencia en el sector público, quien te habla también, así que tenemos dos opciones, no somos más. Yo les pido que evalúen bien y estoy seguro y convencido que Ale Rodríguez y Yesenia tenemos la capacidad, tenemos todo lo que la población necesita en el caso de gestión pública, en el caso de experiencia y un trabajo demostrado, mientras que en el otro sector tenemos la improvisación y creo que eso no nos garantiza un buen futuro para nuestra región Lambayeque. Por eso, el día domingo 5, perdón, el día domingo a la 4 de diciembre, marcaremos firmemente la letra A de Ales, Ales de Amigo, Ales Agricultura. Gracias.